Dos puntos muy importantes que estamos sufriendo en este momento en el norte. Ya estamos entrando a diciembre y los perfiles de suelo están sin agua acumulada para poder largar la siembra de la gruesa. La verdad que es un tema preocupante ese, acompañado de que no tenemos ningún tipo de financiamiento. Ya todos saben, es de público conocimiento, las tasas de interés en qué nivel están. Entonces se hace imposible encarar esta campaña, ha resultado muy difícil. Y a pesar de estos dos puntos tan importantes que nombraste muy bien vos, para mí falta un punto de suma importancia, que es el tema de lo que se escucha en Off the Record, en los pasillos, del tema de las retenciones. Realmente si se cumple lo que se está diciendo de las retenciones, el productor mediano y pequeño del norte no va a poder sembrar. No, la verdad que el norte, los productores, no aguantamos realmente no un punto, ni medio punto más de retenciones. Estamos con la soga al cuello, necesitamos para poder suscitir otro año extraordinario, climatológicamente hablando, necesitamos que los precios suban y mantener algo que ya creo que es confiscatorio y es anticonstitucional, como las retenciones, por lo menos mantenerla como la tenemos hasta ahora. Subirla realmente va a implicar la pérdida de rentabilidad y la desaparición de muchos compañeros que están en la actividad junto conmigo.